Buenos días familia, segundo día de careo desde el paraíso de Neila San Miguel. Mirad para aquí qué pastizales tienen las vacas. Hoy nos ha costado un poco porque estos prados los tenemos nosotros. Y están enseñados a venir ahí y han venido como buses, no querían ni parar a comer. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Lo único que hemos cometido es otra vez otro error. ¿A que ya no se tirará por allí, Rocío? ¿Está dentro o se ha salido por allí? Vete por fuera a ver, que ya controlo yo ese portillo. Tengo aquí a la Mirroci que me está echando una mano hoy, porque sabíamos que esto podía pasar. Daros cuenta que es el segundo día de careo y nos la pueden liar. ¿Está dentro o vale? Entonces, hoy nos hemos venido Manuel, Rocío y yo. ¿Qué nos ha pasado? El error que os decía que hemos cometido. Que se nos han traído las tres vacas que le quitamos los becerros. Y nada más llegar aquí, se han dado la vuelta y se nos han ido para casa. Así que se ha tenido que ir, Manuel, por ahí para arriba a cerrarlas. Porque claro, no las vamos a dejar por ahí sueltas si que haya un accidente o alguna cosa. Mirad que bien está Rocío ahí sentado. Hemos traído en el coche chorizo, salchichón, queso, pan, alguna cervecita y algunas cosas para comer y para aquí echaremos la mañana. Esto lo malo que tienen son los primeros días, hasta que ya se enseñen a carear, porque no están enseñadas. Están enseñadas nada más de un prao a otro. De un prao a otro. Entonces hay que venir y con paciencia ir las enseñando. Ayer al final llegamos muy tarde, muy cansados. Teníamos que hacer las papeletas porque decía Fran, dice, para hacer el sorteo lo metemos en una aplicación y tal y así lo hacemos. Y he dicho que no, que hay que hacerlo a la vieja usanza. Y la vieja usanza es unas papeletas metidas en un bote y que salga el nombre del que salga. Y así lo podemos hacer en directo, a ver si somos capaces de hacer un directo que no lo hemos hecho nunca. Así que por eso no hicimos el sorteo ayer, pero no os preocupéis que esta noche sin falta la hacemos, salvo que haya alguna vaca de parto o algún problema. Raro, esta noche sin falta lo hacemos. Así que nada, mirad que tranquilidad se respira aquí, eh. Esto nos paga con dinero, el ruido de los changarros. La hemos traído aquí, porque aquí hay un cacho de pared, ahí donde está Roci, por ahí para arriba hay un cacho de pared. Y es más fácil sujetarlas. Aunque sabía yo que hoy iba a ser complicado el asunto. Entonces ahí hay pared, ya las sujetamos que no vayan para abajo, ya que ya escojan el careo. Y luego ya poco a poco nos vamos yendo para el pueblo, según nos lo vayan pidiendo ellas. Y aparte aquí tenemos muy buena comida, muy buen pasto. Así que nada familia, este es el día festivo que tenemos nosotros. Y a partir de ahora sí, todos los días. Y aquí vamos a hacer varios beneficios, uno para nosotros y otro que todo esto por aquí para arriba está perdido de mierda. Esto para aquí no se pasta. Antiguamente había un montón de ovejas y salían para aquí los pastores y pastaban con las ovejas. Y ahora ya no se pasta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el día menos pensado venga un fuego y nos arrasa. Y de esta manera, pues, pastamos nosotros. A la albahaca le viene bien. Y siempre estará más limpio para si viene algún fuego. Lo habían cogido, según hemos llegado y las hemos frenado aquí, se han subido por ahí para arriba hasta los árboles más altos que veis allá arriba. Y las he pegado en silbío y se han bajado para abajo. Cuando se han dado cuenta que la comida de por ahí arriba es peor que la de aquí, pues las he pegado en silbío y se han venido para abajo. Ya os digo que esto fácil no es, ¿eh? Hasta que las hagamos al careo, pues ya están enseñadas a ir a cambiar de prado. Y que cuando las cambias de prado tienen comida. Entonces van de prado en prado andando tranquilas, pero como balas no miran ni para atrás. Entonces hay que irlas enseñando que tienen que ir agachando la cabeza. Pero bueno, eso lo van a prender rápido, nada más que veáis que tranquilitas están. Y esas tres de los becerros, pues mañana como vea que tal las dejo cerradas. Y cuando pasen hambre dos días o tres días, veréis si luego ya se quedan tranquilas. Mira la ligera, como tira de los atos. Ahora con estas lluvias se ha lavado, se ha quedado como fresco. Se nos comen bien. Hasta luego lo malo va a ser para volverlas a llevar al lejío. Pero bueno, poco a poco, y para aquí no hay agua. Con lo cual probablemente luego se vayan al agua ya solitas tranquilamente. Si hubiera agua para aquí, pues lo mismo comían, se echaban y no querían subir para arriba. Pero como para aquí no hay agua, pues seguro que cogen luego por ahí para arriba, sabiendo que allí en el lejío tienen agua, y vayan derechita al agua. Bueno, ya os digo, esto es relajante. Y lo malo va a ser los días que llueva, los días de frío, habrá que abrigarse bien y ya está. Pero es que es una gozada verlas así comer. Y resulta que está pajito perdido y andamos este año que no se puede comprar comida ni nada. Con los precios en los que están, que para comprar comida tenemos que vender vacas. Pero nada. Se echa para aquí el tiempo y fuera. Mira, me habían salido dos trabajos para trabajar. Y claro, yo me paré a echar las cuentas. Resulta que estas vacas ahora si te pones a comprarlas la comida, te viene gastando dos euros por vaca. Aquí hay entre, con las vacas y el trozo, 36. Con lo cual serían entre 70 y 80 euros, porque van a salir algunas más ahora ya cuando le vayamos quitando los becerros y eso, van a ir saliendo más. Calculamos que unas 40 van a salir en total, el día que ya salgan todas. 40 vacas a 12 euros diarios son 80 euros al mes. Por 30 días, 2.400 euros. Te vas a ir a trabajar por 1.200, 1.300 o si hace horas extra o lo que sea. Imaginaros que consigues sacarle 1.600. Hasta 2.400 vas a tener que poner 800 euros. Y resulta que al final las vacas las vas a tener desatendidas, porque... Vale, Thor, déjala, déjala. Las vas a tener desatendidas, porque los partos y eso, mientras estás trabajando, no los puedes atender. Aquí, tú las sacas... Thor, vale. Tú las sacas y si un día, por lo que sea, hay un parto, hay alguna historia y te enredas, pues las sacas menos y luego las echas a un bol o lo que sea. Pero bueno, esos son cuatro días. Y vas a tener que estar trabajando para echárselo a las vacas y luego a mayores. Tienes que poner dinero, pues pasas narices, te sales con ellas y te ganas el sueldo. Y encima, en vez de estar dando con pico y pala y currando ahí a lo bruto, pues te estás para aquí con ellas. Disfrutar del ganado, que es lo que te gusta. Y al final, estás ganando dinero. Así que nada, esas son las cuentas que me he echado y lo que vamos a hacer este año. Espero que se porten bien, porque claro, hoy están Fran, Manuel, Rocío, que bueno, que solo las hemos bajado Manuel, Rocío y yo. Lázaro, luego mañana estará Fran conmigo y luego ya muchos días estaré yo solo y Lázaro que me eche una mano. Entonces espero que se porten bien, yo creo que sí, que una vez que arranquen y aprendan, ya se portarán bien. Y ya me las podré traer yo solo. Si no, pues me las tendré que ir apañando poco a poco, hasta que vayan aprendiendo. Así que nada, familia. No sé qué os parecerá vosotros visto desde casa, pero a mí me parece relajante, relajante. Están aquí sentaditos, escuchando los ruidos de los changarros, viendo cómo comen. Y cuando acabe la mañana y vayan las vacas como botes, verás que alegría. Aquí les he puesto un cacho de espino para que no se salgan, pues si salen por ahí para abajo se me van a sorigüela. Y luego ya sí, ahí hay unos cachos que se pueden comer, pero es que no quiero bajarlas más abajo hasta que no aprendan. Luego estoy seguro de que cuando las llames se vengan detrás mío, porque cuando estaban para allá arriba, las he pegado un silvio y se han venido para acá. Bonita. Echate para atrás. Y luego ya seguro que cuando eso las llame y dirán, este nos va a dar comida de la buena, vámonos con él. Y luego ya las podré llevar para allá a más sitios. Pero ahora de momento, como está el pareón este y tienen aquí todo este cerro por ahí para arriba, habrá que traerlas para aquí unos días, que es donde las podemos controlar bien. Así que nada, familia. Bueno, pues nada, os dejo. Yo voy a seguir aquí con mi relajación. Espero que paséis un buen día. Y lo dicho, perdonad por el sorteo, que le retrasemos un día, pero no os preocupéis que os lo hacemos hoy. Un abrazo muy grande para todos y disfrutad del día festivo. ¡Adiós! Un abrazo muy grande para todos y disfrutad del día.